Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús Vivo y resucitado Alimentame Sálame Acompáñame 20 de noviembre Evangelio según San Lucas Capítulo 20 Versículos del 27 al 40 En aquel tiempo se acercaron a Jesús Algunos saduceos Como los saduceos niegan La resurrección de los muertos Le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito Que si alguno tiene un hermano casado Que muere sin haber tenido hijos Se case con la viuda Para dar descendencia a su hermano Hubo una vez siete hermanos El mayor de los cuales Se casó y murió sin dejar hijos El segundo, el tercero y los demás Hasta el séptimo Tomaron por esposa a la viuda Y todos murieron sin dejar su cesión Por fin murió también la viuda Ahora bien Cuando llegue la resurrección ¿De cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella Jesús les dijo En esta vida hombres y mujeres se casan Pero en la vida futura Los que sean juzgados dignos de ella Y de la resurrección de los muertos No se casarán ni podrán ya morir Porque serán como los ángeles e hijos de Dios Pues él los habrá resucitado Y que los muertos resucitan El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza Cuando llama al Señor Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Porque Dios no es Dios de muertos Sino de vivos Pues para él todos viven Entonces unos escribas le dijeron Maestro has hablado bien Y a partir de aquel momento Ya no se atrevieron a preguntarle nada Palabra del Señor La muerte nos llega tal y como hemos llevado la vida A veces pensamos que más adelante Cambiaremos de forma de portarnos Que cuando estemos más grandes Buscaremos tiempo para hacer oración Que ahorita estamos muy ocupados Para interesarnos más por Dios Y mil excusas más Para no comprometernos seriamente Con el Dios de la vida Antíoco como nos lo cuenta la primera lectura Muy tarde comprendió que se estaba enfrentando Al verdadero Dios Y muy tarde entendió Que había dañado fuertemente a su pueblo Es que la muerte nos llega Como estamos haciendo la vida Se construye día a día Y no será distinta A lo que diariamente estamos haciendo La vida futura La resurrección Tendrá mucho que ver Con nuestra vida diaria Hay quienes nos decimos cristianos Y recitamos el credo afirmando Creo en la resurrección de los muertos Y en la vida eterna Pero nuestra vida no refleja Esta profesión de fe que hacemos Los saduceos en el Evangelio de San Lucas Recurren hasta ridiculizar A quienes creen en la resurrección Sin embargo la respuesta de Jesús Es clara y contundente Hay otra vida Diferente Donde viviremos como hijos de Dios Porque Él habrá resucitado No viviremos según las leyes de este mundo Pero los muertos si resucitan Porque Dios no es un Dios de muertos Sino un Dios de vivos ¿A qué nos deben llevar estas palabras de Jesús? Ciertamente de ninguna manera Son para olvidarnos de esta vida Y dejarla pasar sin hacer nada La invitación de Jesús Es que nosotros como discípulos Asumamos nuestro compromiso Por el cuidado y defensa de la vida Y rechacemos todas las actitudes De una cultura de muerte Los cristianos somos gestores de esperanza Y constructores de soluciones de vida Hemos de testimoniar Contra la cultura de la muerte Y todas sus manifestaciones Rechazarlas Plantarnos a favor de todas aquellas acciones Que generan una verdadera vida Defensa de la vida De nuestro ecosistema De la naturaleza De los ancianos De los que están por nacer Defensa de la vida Y de una vida digna De todos los hermanos más necesitados Entonces Estaremos verdaderamente Construyendo la vida futura El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!